Bueno, primeramente agradecido con Dios, que es lo más importante. Sabíamos que veníamos arrastrando cosas negativas, pero no era porque el equipo no jugaba. Hoy de repente no fue el mejor partido, pero fue actitud, ganó un deseo. Imagínate, nos expulsan uno ganando el partido 3 a 1, no pueden pasar cuestiones de esas, porque prácticamente al rival le da ventaja, entonces nosotros tenemos que ser más inteligentes en ese aspecto. Pero como digo, contento y feliz, el sacrificio de los muchachos con 10, es prácticamente 25 minutos con 10 jugadores del segundo tiempo, pero sí vamos a manejar el partido de la mejor manera para que el rival nos hiciera daño. ¿Temió la derrota cuando cae el primer gol de Camerino y cuando expulsan a Matute? Te voy a decir, siempre le hablo a ellos que en los primeros minutos tenemos que estar muy concentrados, tenemos que entrar con la concentración total, pero nos hace falta ese plus todavía. Creo que nosotros a veces momentos que tenemos de flagidez de fútbol, que no la sabemos hacer. Hubo momentos que nos metimos al ritmo de ellos, entonces, y les hablamos, este no es un equipo que tira la pelota, un equipo que juega mucho al fútbol, que sabe jugar al fútbol, pero bueno, lo importante hoy no es jugar como tenés que jugar, sino que lo importante es sumarte a tres. Bueno, estamos a cinco puntos de diferencia del segundo lugar y estamos prácticamente a siete de diferencia del primer lugar. Nosotros vamos a ir partido a partido. Les he dicho a los muchachos de que este triunfo nos hacía falta. Hasta hoy nos hizo falta y gracias a Dios, pues, nosotros logramos ese triunfo y que eso nos va a dar la confianza. Lastimosamente también por la expulsión de Leán me viene a afectar un poco en la zona defensiva. No tenemos a Chin que está por la clavícula, está lesionado. Entonces, me preocupa un poco eso y bueno, el fútbol lo hacía y lo único que queremos es tratar de que el equipo mejore, que el equipo mejorar, pues más que todo en la parte anímica. Creo que hoy este triunfo nos va a ayudar muchísimo. Hablar con la afición, profesor, que con este triunfo y tres partidos en casa para la segunda vuelta, todavía el Boca aspira a Liguilla. Mira, es preocupante, la verdad, que Boca Juniors no tenga afición, te lo digo, es preocupante y me preocupa muchísimo, sabes que el aspecto que nosotros prácticamente los diez partidos lo jugamos de visita, nosotros no entrenamos en este estadio. Y es una pena, te lo digo, que Boca, siendo de acá, no entrena en el estadio. Nosotros no lo venimos a jugar nada más, prácticamente como que jugáramos de visita. Y eso nos ha costado un poco y nos cuesta un poco porque cuando te enfrentas a canchas como esta, de buen césped y todo, entonces te cuesta agarrar la posición de pelota. Pero como te decía, a veces no entiendo por qué nosotros no podemos entrenar en nuestra cancha, sabiendo que aquí jugamos de local nosotros.